¡Suscríbete al canal! Un saludo a la banda que nos escucha a través del 91.7 FM Ameca Ameca, 104.5 FM Valle de Bravo, en el 1080 M Tultitlán, y también a toda la banda que nos escucha a través de www.radioitvmexiquense.mx. Mil gracias por escucharnos. Saludos a Ruth Milka. Es que ya no voy a decir que Marco Lillo es el productor, porque pues ya no es el productor. No, ya no. Entonces, bueno, los controles técnicos, Alfonso Sayagua, en la continuidad, Selena Soto, y en la producción y en la voz, su amiga Ruth Milka. Entonces, un saludote a toda la banda que nos ve y nos escucha desde el más allá. Y pues bueno, vamos a tener a Citi, o Citi. Citi. A Citi, totalmente en vivo aquí en el programa. Y bueno, pues en lo que se ponen de acuerdo con los tracks y toda la situación. Nada más déjenme decirles rapidín que vamos a tener toquines. El próximo 19 de diciembre se presenta Garrobos, Vía Dolorosa, Menguante. Y esto va a ser en la colonia Cuauhtémoc. No, en la colonia Roma, en la calle Cuauhtémoc, número 39. Súper dada el asunto, ¿no? Entonces, pues va a ser el lanzamiento del sello discográfico digital 45 Revoluciones a partir de las 9 de la noche. El 20 de diciembre, los escandalosos festejan 8 años con Secta Cor, Mascatesta, Ruth Boys, también la Royal Club y el señor Bikini. El 21 de diciembre, en Tultitlán, Sur 16, Rebeldez, Tatuaje Vivo, Criatura, Vagabundos, Convulsiones, Ritual Viviente. Y esto inicia a partir de las 12 horas en la vía López Portillo. Ya saben ustedes dónde se acostumbran estos toquines. El 27 de diciembre, Total Rockabilly de fin de año, los Black Jacks, los Gatos, los Desenfrenados, los Crazy Cats. No te enojes. Los Crazy Cats, los Rocking Bandidos. Y esto va a ser en Atenas número 32, ahí por reforma. Y pues hay algunos toquines ya para enero, pero pues todavía estamos en diciembre, mediados de diciembre, you know. Entonces, pues, City está totalmente en vivo en el programa y se van a presentar. Adelante, por favor. Hola, yo soy Brandon Ramírez. Voltemos a la camarita. A donde quiera. Hola. Y... Marco, vocalista y guitarra de City. Vientos, hay más integrantes. Así es. Por favor. Tenemos ahí a... ¿Quién tenemos? Acércate al micro, acércate. Bueno, hoy no vino toda la banda, tristemente. ¿Por qué tú? Pues es que... ¿Quién sabe qué pasó? El trabajo, las mujeres y la fiesta, ¿no? Yo digo que fueron las mujeres. Ah, caray. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son sus nombres de los demás integrantes? Tenemos a... Bueno, ya ves que hay luego cambios, la alineación, y sale uno entre otro. Y ahorita tenemos a... Nosotros dos nada más. Es todo un relajo, mira, porque aquí en el disco, perdón. Ajá. En la segunda producción, ajá. Este disco. Ajá. Tenemos aquí al ex guitarrista, que se llamaba Alec, y al ex bajista, que se llama Sergio, ¿no? Todo un relajo, porque ellos ya no están con nosotros. Ajá. Ahorita está en la guitarra un muchachín que se llama Omar. Ajá. Y en el bajo, Chile Moli Pozol, ¿verdad? No, David. O sea, ¿cómo? Sí, va David, pero cuando no puede David, va otro, entonces... Ahorita todavía están chicando a ver quién ya se utiliza. Ajá, exacto. ¿Por qué esos cambios? Pues porque a veces no les gusta, a lo mejor, pues la vibra, ¿no? De la banda. ¿Y ustedes dos? Pues lo que se junta, ¿no? Entre todos. Lo que pasa es que nosotros somos personas muy sanas. De hecho, sí se les ve. No fumamos, no tomamos, no nada. Y regularmente llegan músicos que toman o que fuman y fuman y fuman. Si tienen tres churros y se fuman cinco, no, ya valió queso. Exactamente. Sí, entonces, la mayoría es lo que les cala, ¿no? Que, oye, no estés fumando, me molesta, ¿no? Entonces, si no, pues como crees, yo soy Juan Camanei, a mí no me estés molestando. Ajá. Son mis vicios y tú no me pagas mis cigarros. Oh, qué gracia. O sea, no hay como respeto, porque puedes negociar, es como una pareja. Una banda es como una pareja. Sí, es como un matrimonio, pero de cuatro o cinco. Un matrimonio. Claro, exacto. Entonces no se entienden y de repente pues hay que llegarle. Claro. Ahora, hablemos de la historia. ¿Cuánto tiempo tienen tocando? Como City. Bueno, el disco, el primer disco, la primera producción que ves tú por aquí se empezó a grabar en el 2006. Ajá. A mediados y terminamos a finales del 2008. Ya de ahí empezamos en noviembre de 2008, una presentación. Y luego ya todo el 2009 y de ahí para acá. Serán que nueve, 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 diez, once, doce. Pues seis años. Como seis años. Cinco años de toca. Cinco años. Entonces, ¿por qué estabas contando? Nueve, diez, once, doce y salen cinco. Ah, porque estaba de 2009. Son seis, no son seis. Se me hace que el que trae otra cosa adentro es otro. Ya tenemos ocho años. Es que pensé que tenemos siete. Es que nosotros nada fumado. Chochos, pastas. ¿Cómo ves? Hay agua. Ahorita que, bueno, ya. No es cierto. No, ¿cómo creen? No, eso es muy cierto. Ni de broma. Ni de broma. Bueno, ahora, City, cuéntenme acerca de su propuesta. ¿Ustedes qué tocan hablando de género? ¿De? ¿Espacio, género? De espacio. Si por tenés a alguien con sus cochinadas ahorita. No, nosotros somos todos sanos. Sí, sí. Bueno, nosotros traemos una propuesta así como de rock aquí, que escurre miel. Ajá. Es como rock pop. Ajá. Rock pop. Todos, los dos discos son de rock pop. Y, este, nuestra propuesta, pues, es precisamente inculcar el amor hacia la mujer, hacia nuestros prójimos, a, este, principalmente a la mujer, ¿no? Bueno, si son hombres, pues, a la mujer. Ajá, claro. Y si hubieran sido mujeres, pues, hacia, hacia, hacia el hombre. O, pero hacia el prójimo, sí, claro. Porque, pues, si ustedes tienen otras tendencias, pues, entonces, hacia el mismo género, o sea, también, ¿para qué la hacemos? Si son respetas. Si son entero flexibles. Si se respeta, pero ahorita no molestan, ¿no? Ahorita estamos puro heterosexuales en esta cabina, de hecho, ¿no? Bien. Ok, entonces, pues, algo de amor, algo de, por ejemplo, la sombra de tu imagen, ¿de qué habla? Ay, está fuerte. No, pues, es que yo le pego, yo le pego. Es la única, es la única que... Todo mundo dice que es la canción de la borracha. Bueno, primeramente, el punto es que hay aquí, de momento, hay seis compositores diferentes en estas dos producciones. ¿Seis compositores? Diferentes. Entonces, uno de ellos, el último, que es esta canción que tú dices, que aquí viene, ya es una persona de 75 años, y nos encontró, y le gustó la banda, y dice, grabenme una canción, y se nos ocurrió grabar esa. Pero ahorita que la escuches, vas a ver más o menos qué idea tenga él, ¿no? Fuera, es la única canción que está un poco alejado de lo que nosotros normalmente promovemos, ¿no? O sea, como que le atiné, no sé por qué. Pero es la única, es la única. Estamos haciendo promoción, no lo traemos en oficial, pero le estamos haciendo promoción precisamente al videoclip de Cometas. Ah, miren, pues, si estoy bien buena onda, les digo. Y mira, te vamos a obsequiar un DVD. ¿A mí solita? Para ti solita, no lo compartas con nadie, por favor. Ya se puso bueno esto. De hecho, por eso ya me estoy desvistando con este frío. ¿Qué onda? Es para entrar en Carrux. Todos asomamos los tatuajes. El frío hasta el tope. Bueno, ok. Entonces, aquí hay un DVD, aquí hay un videíto. La gente ya lo puede checar en... Ya está en YouTube. En YouTube. City Cometas. Cometas. ¿Y esa rola qué onda? ¿De qué hablas? Híjole. Pues es que les pregunto y no me dicen. Siempre vamos allá, bueno, me dejan como en el aire. Todo el mundo cree que el de cometas es de cometas, así como el cometa Halley y esas cosas. No, no. Es de papalotes, dos cometas. Habla de amor, de dos cometas que vuelan juntos. ¿Y se unen o no se unen? Sí, sí, sí. Siempre la historia bonita. O sea, para ustedes la historia es una belleza. Claro, escurre el miel. Bien. Como cuento de Walt Disney. El amor salva todo. Sí, yo eso sí, eso me gusta. Órale, súper positivos. Por esos tantos cambios con los demás integrantes. Sí, nosotros tenemos más. Porque yo creo que traen otra vibra, ¿no? Power. Oigan, pues yo creo que vamos a escuchar una primer rola, no sin antes decirle a la banda que vayan diciendo que no me dé rola. Ahora, ¿cómo los pueden encontrar en las redes sociales? Para que ahorita vayan checando rapidísimo. Nosotros estamos en Facebook como City Oficial MX. Así como se escucha City con Y. City. Y latina y luego Y. Oficial MX. Y en YouTube nos pueden encontrar como Banda City. Va, al rato platicamos por qué se llaman así, ¿no? Ya, buena pregunta. De hecho, traen un despapaya aquí en el diseño, en la portada. En las dos, mira, en las dos. Sí, entonces quisiera saber por qué está la situación tan grave. Saludos a Gabriel Díaz que ya llegó. Hola. Hoy no trae cara de depresión. Viene a gusto. Sí te ha deprimido. Me lleva a la tristeza. Escucha City con nuestras canciones. Te vas a levantar. Seamos positivos, dice City. Como lo dijo Ruth. Sí, sí. Seamos positivos. Ok, total positividad. Claro. Positivismo y amor. Vamos con esa rola. Ellos son City y están totalmente en vivo aquí en Fusión Rock. ¡Yay! ¿Ustedes se me quieren dar, Chico? ¿Para invitarte o qué? No, no, no. Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock y resulta ser que ya llegaron nuestros amigos que vienen directamente desde Venezuela. Se están reventando una gira por nuestro país. Ellos son sumo y pues no vienen todos los integrantes porque los demás están preparándose allá en televisión porque van a tocar totalmente en vivo. ¿A quiénes tenemos aquí en TV? Digo, ¿a quién radio? Vengo a tomar la... Por aquí Carlos, el vocalista de la banda. Un saludo. Y por aquí Luis en la guitarra. Un saludo. Gracias por el espacio. Bien, pues muchas gracias a ustedes por visitarnos en nuestro país y sobre todo aquí en Radio TV Mexiquense. Están promoviendo su EP Oro. Sí, así tal cual. Estamos promoviendo este EP que consta de cuatro temas que son un preview a lo que será el segundo disco que sale a principios del año que viene y en eso estamos. Ahí lo sigue. Sí, es lo nuevo que estamos promocionando. Así es. Tuvimos la oportunidad de venir en el 2011 a promocionar nuestro primer disco y en esta oportunidad, bueno, lo que va a ser el EP y el nuevo disco de Sumo. Quedamos enviciados en los tacos y en las baladas. Qué bueno que les gusta la comida, ¿verdad? Mexicana, espero no se enfermen. Ahora, ¿por qué se llaman Sumo? Sumo, de verdad veníamos en nombres súper largos, veníamos de bandas con nombres muy largos y dijimos, vamos a hacer una pequeña ahí con cuatro letras y listo. Pero bueno, tiene un sentido también, en toda Latinoamérica el Sumo es la esencia de la fruta completamente, con la casca, con la poncha, nosotros dos somos hermanos y somos hijos de las mismas madres. No me digan por qué no se parecen. No se parecen diferentes, es igualito, mira. Dice, hermano, de sangre, ¿qué tal? A mi mamá se pasó de Catiria. A ver, vamos a hablar con tu mamá, a ver, comuníquenos. Ok. Entonces, bueno, ¿sabes? Es una esencia musical de nosotros como familia también, la plasmamos ahí en nuestra música y cosas. Perfecto. En cuanto a la temática, ¿ustedes a quién o a qué le cantan? Muchas cosas. Hay una diferencia bastante notable entre el primer disco y el segundo. El primer disco fue un poquito más personal, fue un momento particular de mi vida y escribí canciones, ¿sabes? De amor, de desamor, de cosas, de esto, de lo otro. Lo que se siente y vive. Sí, en este disco es un poquito más existencial, es más sobre cualquier persona se puede sentir identificada con una letra. Le escribimos a la vida, le escribimos un poquito a la política, le escribimos a la sensualidad. El tiempo es oro, es lo que dice la canción que están escuchando ayer en la cortina. El tiempo es oro, todo es oro. El tiempo es oro, a veces nos enfocamos en perder el tiempo, en buscar una felicidad que cuesta mucho cuando hay momentos que te dan, valga la redundancia, felicidad y son más económicos. Vivo, es una canción que... Y que ya está el video. Ya está el video y en las redes sociales y es una respuesta a todas esas personas que critican la forma de vida del artista. Te dicen, no, ¿para qué vas a ser artista? ¿Para qué vas a ser locutor? ¿Para qué vas a ser esto? ¿Para qué vas a ser periodista? De hecho, ¿verdad? De hecho, pero es la pasión. Pero es tu pasión y le respondes a esa persona, bueno, me siento vivo, ¿sabes? Haciendo lo que me gusta. Se sienten vivos. Y por ejemplo, Serpiente. Serpiente es un tema... A ver, hermano, platicas. Es como el tema más hard rock que tiene el disco, pero a la vez fusionado con melodías así sensuales que le habla directamente a una persona y como viviendo un momento... Crítico, ¿no? En su vida y llegas y vas a un concierto y ves a la banda tocando y supongamos que es una chica y tiene un momento crítico en su cuadro amoroso y llega y ve una banda tocando y pum, la música entra en su mente como una serpiente y la saca de ese cuadro donde está, pero también nos puede pasar los hombres. A lo mejor es la Kundalini. Yo creo que está hablando de esta serpiente que aquí se despierta, ¿no? También nos puede pasar nosotros como hombres. Llegamos y vemos una chica cantando, tocando y... O en el micrófono, haciendo entrevistas. O en el micrófono. De hecho, yo aquí... Nadia despertó. Nadia despertó la Kundalini aquí. Hasta Gabriel también ya anda tremendo, ¿eh? Nada más de escucharnos. Pero bueno, platícanos dónde van a estarse presentando, dónde van a tocar o ya están pronto a regresar a su país. No, bueno, aquí tenemos ya casi... Veinte años, ¿no? Tres meses. Tenemos ya casi tres meses y hemos tocado, ¿no? Estuvimos en Texcoco, en Pachuca, hemos estado en el DF. El DF en Guadalajara. En Guadalajara vamos a estar este viernes también. Vamos a estar tocando por allá. Vamos a estar también en un canal por allá mostrando nuestro pe en vivo. Hemos tocado en el DF. Falta en muchas ciudades. Vamos a estar aquí un rato mostrando todo lo que es nuestra música. O sea que ustedes ya viven de la música. Bueno. ¿Su país les apoya para viajar y todo ese rollo? Bueno, hemos recorrido un camino bastante apreciable. Gracias a Dios. Cada uno tiene su vida. Hacemos también otras cosas aparte de esto. Yo creo que hasta... Y creo que hasta los Rolling Stones tienen otro negocio por ahí. De hecho. Pero bueno, estamos en esto desde que nos acordamos porque nos gusta. Es una forma de vida. Seguiremos también. ¿Qué tienes, hermano? ¿Andas como nervioso? No, frío. ¿Tienes frío? Pues es que a mí me gusta que la cabina esté helada. Si uno todos se quejan. Las serpientes son frías. Pero es que yo traigo la serpiente prendida. Son frías. Bueno, pues nos vamos a ver a las seis en punto en televisión. Van a tocar totalmente en vivo. Eso. Y vamos a poner... Guarda esas cosas, por favor. Y vamos a escuchar una rola de Zumo para que los conozcan. ¿Qué rola vamos a escuchar, amigos míos? ¿Tienen el disco? Muy bien. ¿Qué rola vamos a escuchar? Yo voy a escuchar Oro. Oro, que es el promocional. ¿Va? ¿Tampoco me hables tan feo? Sí. Ah, no es cierto. Vámonos con Oro. Ellos son y seguirán siendo Zumo. Vienen directamente desde Venezuela. Y continuamos con nuestros amigos de Siki. Gracias, banda. Sí, un rojo. ¡Sí, un rojo! Seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock. Y bueno, pues escuchamos algo de la propuesta de nuestros amigos de Zumo, banda venezolana. Y regresamos con Siki. Y ellos, pues están aquí con nosotros, platicándonos sobre su propuesta y presentándonos sus discos. Quería que me platicaran acerca del nombre, ¿no? Ya quedamos que eso es importante. Eso es, Marquini. Ok. Este, bueno, Siki, nada más es como dijo nuestro amigo o compañero de Zumo. Ya le estoy haciendo promoción. Nosotros también somos hermanos. Ajá, pero... Y tu seré de mamá y papá. No son carnales, mamá. No, oye, en serio. Este, ah, ya. ¿En serio qué rico huele? No, no, no. Ese soy yo. Me quitas la... Concentración. Ya, dime, ¿por qué Siki? Bueno, como dice el brother, cuatro palabras, Siki, el nombre. Y aparte, si pones la C y la T, en inglés dice Siki. T, pero esa C es de club y la T de Tobi. Club de Tobi. Club de Tobi. Y Tobi soy yo. ¿Cómo ves? Ah, caray. Es que a este brother le dicen Tobi desde el barrio. El club de Tobi. Bueno, ya se vio quién es el... No, pues ya estuvo quién es el máster, ¿verdad? Sí, sí. Ah, y todos aceptaron. Bueno, aceptaste. Bueno, lo que pasa es que yo entré a la banda... Está ahí hasta el micro, sí te cuento. Yo, perdón. Yo entré a la banda cuando ya estaba armada. Ajá. O sea, yo no fui bataco inicial, ¿sí? Ok. Sí, a ver, te explico. Hice la producción, ya está grabada. Y entonces ahora busco músicos y armó la banda. Así fue. Aparte de tocar en Siki, ¿qué más hacen? Díganme si estudiaron música o tienen sus changarros, estudian, bailan, ¿qué hacen? Música, 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 música. ¿Por qué? Porque es lo que llevo haciendo como 22 años. Lo único que sé hacer, creo... O sea, por ejemplo, ¿qué es das clases? Doy clases de batería. Eso. Y aparte trabajo en otros proyectos. Ah, ¿tienes otras bandas? Más bien me contrato como bataco profesional. Entonces grabo en estudio de grabación. De sesión. Ah, soy músico de sesión. Y aparte acompaño a algunos cantantes de trayectoria. Qué puro nice aquí en Fusión, siempre. ¿No? ¿Pero tú ya te pusiste nervioso o qué te pasa? No, es que te iba a decir de lo que dice mí. El diseño. No, de lo que dice él, bueno, lo que está diciendo. Es que aquí le agradecí a mi mamá. A ver. No, es que se murió por eso. ¿Se murió tu mamá hace cuánto tiempo? Sí, hace dos años. Ah, pues a ver. Le agradezco a tu mamá, Alicia Olivares, que te ha dado la virtud de ser músico. Lo decía porque tocamos toda la vida. Desde que salí de la secundaria, empecé con eso y ya no lo solté. Pues yo desde antes de salir de la primaria ya estaba tocando. Tampoco se han presumido, de verdad. No, en serio. De verdad. La primaria, bien. No, pues sí, tú tampoco a la edad te vas a decir que tienes que ser, ¿no? Mis abuelitos músicos, mis papás músicos, mi hermana. Toda la familia que viene. Los tíos y con los tíos. Lo traes en la sangre. Sí. Pero aparte, o sea, sabían que lo traían, pero aparte dijeron, ok, vamos a complementarlo con el estudio. Eso es importante. Bueno, eso mi mamá desde chiquito. Te lo impuso. Sí. Estudié en música, en música, en batería, en música, en música. Entonces, sí, desde chavilla. Y aparte de eso, por ejemplo, ¿no les interesó como algún otro, alguna ciencia, ¿no? Alguna otra carrera que diga, ay, yo voy a ser médico, yo físico, biólogo, matemático, nada, ¿no les interesó? Este, sí, yo pensaba estudiar, este, astronomía últimamente, pero tengo que, tengo que terminar esto. No, pues, y luego, por eso se llama Cometas, aquí el asunto. Por eso está ahí la situación. ¿Cómo viven ustedes el rock and roll? ¿Cómo los apoyan, entre otras bandas, organizadores, productores? ¿Cómo lo viven? Oh. ¿Le bastó? Sí. Sí. Es lo que estaba viendo, que nuestros amigos que se acaban de ir, tienen todo el trabajo del mundo y nosotros. Pero es otro país, recuerden. Aquí está muy peleado, pero aquí en México. ¿No estás hablando de sumo? Sí, de sumo. Por eso, esta banda viene de otro país, y en México, ¿qué es lo que hacemos cuando vienen extranjeros? Los levantamos, claro. Se apoya, ¿no? Ajá. Pero ustedes, ¿a ustedes cómo les va? Los invitarán muchos toquines. Cuéntenme, por favor. Hay que ser honestos en esto, también nos trata de mentir. ¿O sí? No. Este, bueno, no tenemos managers, un problema que hemos tenido desde esos siete años no vamos a tener un manager, realmente. Ajá. O pocos eventos, sí hemos tenido, ¿eh? Pero no, no como debería de ser. Y eso nos tiene un poco tristes. Bueno, nuestros amigos que nos están escuchando, hay bandas que luego precisamente escuchan la propuesta, y de esa manera checan qué género y cuál es la tendencia, e invitan a las bandas, por eso es que luego pido que dejen aquí los contactos y la onda así. Por ejemplo, también hay unos, nuestros amigos de Radio Forense en Querétaro, también escuchan a las bandas que presentamos aquí en Fusion Rock, y los invitan a los toquines. Entonces, es una manera como de estarnos apoyando los unos a los otros, ¿no? Está padre. Sería genial, ¿eh? Es que también nos estuvimos enfocando mucho a hacer este radio y televisión. Ajá. Y promoción y todo eso, en vez de estar, este, buscando, pues, los toquines y todo eso. Ajá. Entonces, sí, eso también nos ha quitado un poquitillo de tiempo. Ok, influencias. ¿Ustedes qué, escuchaban, qué escuchan o qué les gusta? Échale. ¿Vas, Marquín? Géneros o grupos, lo que quieran decir. Bueno, bueno, es que si eres músico rocker, rockero de cualquier tipo, pues, este, indagas en todos lados, desde la música, la invasión del oro inglés en los 60's, luego viene el metal en los 70's, y luego viene el medio disco en los 80's, y luego viene el grunge en los 90's, y sigues en el rock, y todo es rock, y es muy padre. Yo nací en el rock. ¿Naciste en el rock and roll? Yeah. Sí. Bueno, sí, el rock and roll, rock and roll, así es el bailable, ¿no? No, 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 pues, rock. Ya. No, es que tienes razón, porque luego mucha banda, el rock and roll de los 60's, pero hay mucha banda, por ejemplo, los urbanos, dentro del rock, los urbanos le llaman rock and roll. Claro, el rock and roll, no, sí, rock es lo de nosotros, rock and roll es lo de Enrique Guzmán, esas personas. Ángel y Camarilla, ya sabes. Entonces, pero nuestros amigos de, por ejemplo, Charlie Montana, y la banda Bostick, y todos ellos luego dicen, vamos a escuchar este rock and rollito, ta, 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 ta. La banda Bostick, ¿los has tenido por acá? ¿Cómo no? Si el Guadañas me embarra con sus botones de la pulque, por supuesto. Richie, el pitino sexofonista. Tenemos 16 años. Sexofonista es mi compadre, soy padrino de sus hijos. Tenemos 16 años aquí en el programa, imagínense cuántas bandas nos han pasado por aquí. Claro, qué onda. Pues, ¿qué les parece si escuchamos una rola más de ustedes para seguirlos conociendo? Ok. Vamos a, ¿podemos escuchar otra de estas? ¿Cómo cuántas nos faltan? Pues, como dos. Uh, cometas. Pues, cometas, sí. ¿Qué número de rola? La uno, Sayagüita ya está más que poniéndole play. ¿Están ustedes en Fusión Rock los teléfonos? Ay, la que los da hasta la media hora. 0-1-800-593-275-5627, 72-24-43-1600 son los mensajes de texto. Y las redes sociales, arrobaRM1600AM y arrobaRM. ¿Quién te doyles para estar en contacto con ya Twitter, con ustedes? Este, Twitter, Banda City. Vale, pues, así nomás. Vámonos con esta primer rola porque Gabriela tiene cara como de estreñido. Angustia. Angustia. Vámonos con esta rona y Soul City, a quien pusió rock. Ahorita me desquipo. No, pero no. Yo tengo Banda City. ¿Por qué te pasa? Se quedó trabado. ¿Qué le dice antes de llegar aquí al programa? Es que tiene tres años y no sabe cuál es nuestro Twitter. Tú. Tú. ¿Yo? Yo sí sé cuál es nuestro Twitter. Oye, esos güeyes, esos güeyes vienen bien cocodos. Porque traíamos un montón de los burros. Bien, pues, seguimos con más aquí en su programa Fusión Rock. Pues, todavía tenemos un rato para que ustedes nos escriban, nos llamen, a toda la banda que nos escuche en diferentes puntos del Estado de México, de la República Mexicana, del mundo entero, porque gracias a la Internet, pues, nos pueden escuchar totalmente. En vivo. Así que, pues, quisiera que ustedes le dieran una especie de mensaje a la banda de Fusión Rock, ya que nos estaban platicando que ya tienen unos años en la historia de la música. ya saben cómo se vive el rock subterráneo. Entonces, pues, es una especie de mensaje para aquellos que quieran iniciar su banda y que no crean que esto nada más es de, pues, echar relajo, ser irresponsables. Grupies. Grupies y que chuparle y ya sabes. O tomen lo que sea, pero sean responsables, ¿no? Yo creo que principalmente, si te gusta la música, tiene que ser porque realmente te gusta la música, no lo que la rodea, ¿no? Como es el alcohol y el reventón y todo eso. O sea, hay gente que lo hace por eso, ¿no? O sea, yo quiero tocar porque los músicos son bien reventados y quiero hacer rock star y todo eso. Y estoy guapillo y ya, órale, ¿no? Entonces, pues, no, realmente, si vas a ser una banda, si vas a ser músico, es porque realmente te gusta la música, ¿no? Porque lo que quieres hacer es que la gente escuche tu arte, lo que tú haces, lo que tú tocas, ¿no? Lo que tú piensas y que al momento de tocar puedas transmitir eso que tú eres y que tú sientes. Si eres algo sintético, pues, para nada, ¿no? No vas a funcionar. Tu mensaje, por favor. Mi mensaje. Primero te quita los lentes y luego hablamos. ¡Véjame, no! Este, ¿qué? Por algo no se los quita, ¿verdad, Gabriel? Este, ¿ah, qué mensaje? Ah, sí, tienen que estudiar. El que quiere ser músico tiene que estudiar. Y entonces cuando vea él en la escuela que se va a dar cuenta que no es lo que él quiere, ¿no? Entonces, estoy nervioso. No. No, se va a dar cuenta que no es lo que quiere precisamente porque ya estudiar solfeo ya es difícil. Entonces, ahí ya no hay grupis, ahí no hay grupis, no hay alcohol, no hay nada. Entonces, solito se van a hacer un lado. Sí, claro. Bueno, primero te debes dar cuenta que es lo tuyo, ¿no? Que lo traes en la sangre, por supuesto, porque por más que te metan a estudiar, porque también hay papás necios que te meten a estudiar música y no es lo tuyo. Sí, a ti me gusta, ¿no? Y vas a hacer cuadrado y a lo mejor si te aplicas, pues ahí le aplica a lo mejor algún instrumento o frustrado o un músico frustrado, pero que no transmite nada, precisamente lo que tú dices, ¿no? Todo cuadrado, ¿para qué? Entonces, que lo sientas, luego entonces si lo puedes complementar con estudios, pues qué mejor. Ah, eso es mejor. O sea, siempre, si tienes talento y aparte lo estudias, puedes llegar a ser un gran músico, ¿no? Ok. Algunos planes para presentar su música, este, no sé, programas, ya sé que no tienen manager porque ya me lo estás platicando, ¿verdad? Pero, ¿cómo piensan hacerle para tener más toquines más adelante, para abrirse camino? ¿Marquini? Échenle. Él es el que funciona como nuestro manager. Molesta mucho, de hecho, por Facebook, ¿eh? Bueno, es un problema que he tenido, inclusive, algunas personas que se dedican a hacer eventos, eso me dicen, es que tú no puedes ser manager y músico, y ya desde ahí empieza el problema. Entonces, lo que necesitamos es conseguir un manager. Si brinca alguno por ahí, ¿estamos disponibles? Bueno, pero también hay de managers a managers. Gabriel tiene mucha experiencia con los managers. Date una vueltecita por acá. Díganle a la gente cómo son los managers, mano. Échale. Uy, pues, ahora sí de dulce, de chile, de manteca, me han tocado ahí con los managers. Sí. ¿Nanagers? ¿Nanagers? ¿Nanagers, sí? De hecho. Luego, a veces, bueno, hay experiencias y malas experiencias, ¿no? Hay unos que hasta parecen, el manager como si fuera el vocalista de la banda, ¿no? O como si fuera el que fuese a tocar. Pero hay otros muy alivianados, muy conscientes. Y, pues, hay otros que terminando los eventos hasta te agradecen. Y otros, es más, son los primeros en huir. Bueno, yo quisiera agregar esto. Sí hemos tenido gente que se acerca a nosotros, pero lo primero que dicen, ¿sabes qué? Dame 10 mil pesos para mis teléfonos y eso. Pues ya desde ahí, ya tenemos problemas. Es que también debes darte cuenta la situación de la banda. O sea, ¿cómo? Para el rollo de ser manager, ¿no? O sea, también debes darte cuenta si la banda ya, por ejemplo, tiene una producción discográfica. Si tienen lana, por ejemplo, si son, tienen calidad. Debe fijarse en muchas cosas para poder ser manager de alguien. O sea, el que esperar que te den un sueldo. O sea, unos rockers o una banda de rock. Pues ya desde ahí empieza el problema, ¿no? A ver, Gabriel va a decir algo ahorita. Pero todavía es que debe de considerar, bueno, del lado de los managers, ¿no? O sea, realmente la banda debe de saber que sí debe de contar con un manager. Y desde que es un manager deben de saber esas funciones. Porque también el manager luego a veces me ha tocado que se van a scouting. O sea, de scouting a otras ciudades. Y son los que prácticamente sacan adelante todo lo que es el evento, ¿no? La banda nada más llega, toca. Pero también tienen su lado bueno, ¿no? Y pues hay que reconocérselo también. Entonces, pues hay de... De todo. Hay de todo. Como de músicos hay de todo. Claro. Sí, sí, por supuesto. Hay muchas que también creen que tienen una calidad brutal y no. Y no. O sea, tocan nefasto y pues mejor que se dediquen a otra cosa. ¿No? Como músicos son buenos panaderos. Aquí lo que nos ha ayudado un poco, hemos tenido buena aceptación en medios, ¿no? Para la promoción eso ha sido bueno. En donde hemos podido hacer que las producciones escuchen al grupo una canción. Y pues nos ha ayudado y ya nos hacen caso. Pero ya lo del manager, pues sí es difícil. No, sí, te estoy escuchando. Que síguele, que estoy viendo la hora. Cinco cuarenta y ocho minutos. Entonces, por favor. Exacto. Estamos totalmente en vivo. No, que aparte es que estoy recibiendo un mensaje porque parece ser que se han comunicado con nosotros y que no entran las llamadas o algo así está la situación. Hubo problemas. Ah, no. Problemas con la conexión a internet. Va y viene y no hemos podido escuchar. Es camino de compañía. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? Pues es así. ¿Por qué siempre? Paguen su recibo para que no se lo corten. Ok. ¿De qué manera pueden estar en contacto con ustedes? Porque ya nos vamos a ir con las últimas horas. Vámonos ya. Bueno, puede ser en City Oficial MX o YouTube Banda City o Twitter Banda City. Banda City. Y los personales igual nos pueden agregar. En Facebook estoy como Brandon Ramírez y acá mi compadre. Un Marquini Olivar, pero es un poco difícil de letrear ese. Pues si no dices City, ¿cómo está la cosa? Imagínate Marquini. Pues bueno, ya el último que quieran decir, el último mensajito para la banda de Fusión Rock, porque es momento de irnos. De hecho, vamos a escuchar dos rolas. Se van a ligar porque duran muy poco. Entonces, ¿cuáles van a ser las rolas? Si le pueden decir el número y díganme, ¿cuáles son? Es la de Aquí te espero y volver a comenzar. ¿De qué hablan? La 3 y la 10. La 6 tú le dan mi chance. Es la 6 y la... Rápido. Apúrate. La 6 y la 11. La 6 y la 11, mi querido Zayahua, lo va a tener más que atento. Y, ¿cómo se llaman estas rolas, por favor? ¿Y de qué hablan? La 6 se llama Un Instante y la 11. No es cierto. Es que está recorrido, son 16 tracks. Está todo loco este, brother. Ok. Las rolas que ustedes escuchen van a ser de City. Y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí en Fusion Rock. Gracias, Ruth. Gracias. Muchísima suerte. Péguenle cañón al rock and roll. Ruth, increíble. Gracias por tu apoyo. Gracias por tus aplausos. Gracias por la Navidad y todas esas cosas. Pues adelante. Si nada más es un pretexto para reunirse. Excelente también. Si se tiran a la depresión, pues disfrútenla. Pero, pues, también hasta cierto punto, ¿no? O sea, que todo sea. Porque ustedes son muy positivos, ¿cierto? Se dice feliz vanidad. Feliz vanidad. Y entonces, gracias a todos. Y baño nuevo. Gracias a todos. Gracias, City. Gracias. Iba a decir el primer nombre que no debo de decir. Gracias a Poncho Sallargo en los controles técnicos. Gracias, Poncho. Gracias a Selena Soto en la continuidad. Gracias, Gabriel Díaz, por colaborar año tras año con nosotros. Aquí en La Voz y en la producción, su amiga Ruth Milka. Ellos son City y vámonos para la televisión. Ahí sí. Vea. Ahora sí, ya dime. Quítate los lentes. Quítate los lentes.